Muchísimas felicidades a la competencia mexicana de maestras por estos 15 años de trayectoria. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad por hacerme parte de tan increíble y maravilloso proyecto. Muchas gracias a todos sus representantes y a su gran líder por tener tanta fe y tanto apoyo en todos nosotros. Así que no solamente les deseo 15 años, les deseo muchísimos años más, de muchísimo éxito y que sigan llevando al aromático mexicano alrededor del mundo. Muchas gracias. Felicidades.